¡MÚSICA! ¡MÚSICA! El programa de reportajes de esta casa de EPS Televisión. Un saludo a los que nos ven por el canal internacional y desde España. Vamos a trasladarnos hoy a otro de los medios para poder desconectar en nuestras vidas, el ajedrez. Y esto también ayuda a entrenar nuestros cerebros, un ratito claro que sí. ¿Quieren acompañarme en esta jornada tan especial? Pues aquí comienza nuestro reportaje. Canarias, un lugar con afán de ajedrez. Se vive con pasión este deporte de destreza para entrenar la mente. Pero, si hay algún lugar donde se vive con mucha fuerza, ese es en el Instituto de Enseñanza Secundaria La Laboral, en San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. En este reportaje les ofrecemos las imágenes de la primera fase clasificatoria del Torneo de Ajedrez y Esla Laboral 2016-2017, una de las fases previas a la final en fin de curso. La segunda tendrá lugar el 17 de febrero. El torneo se celebró en las instalaciones del comedor escolar de IES La Laboral, un torneo rápido entre centros con la participación de IES Viera y Clavijo de la Laguna, IES Óscar Domínguez de Tancoronte, IES Benito Pérez Armas de Santa Cruz de Tenerife, IES Menzei Bencomo de los Ralejos, y finalmente el anfitrión, el IES La Laboral de la Laguna. El 12º intercentro, vamos por el 2º. ¡Gracias! 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 Las personas encargadas que lo hacen realidad son Francisco Camacho, Tomás Cabrera e Isabel Torres, con la colaboración estimada de la Residencia Escolar Pedro García Cabrera. Con esta son ya 12 ediciones de un torneo ya consolidado en esta familia corporativa. Son las 12 y cuarto de la mañana y aquí siguen jugando al ajedrez. La verdad es que no paran. Es un torneo rápido en el que tres minutos son vitales en una partida entre cada aspirante y cada jugador que está en cada tablero que hemos visto en las mesas. Hay que decir que estamos encantadísimos de volver a cubrir un torneo como este y en breve, ya lo hemos dicho antes, se trata de un torneo intercentros. Son de varios centros de la zona, de esta parte de aquí de Tenerife y estamos muy orgullosos de volver a estar aquí un año más. Seguimos con más cosas y además, ojo, que puede haber más sorpresas. Ya decíamos que es un torneo rápido, cada jugador dispone de tres minutos para completar una partida mediante la cual, si a alguien se le agota el tiempo, habrá perdido muy poco tiempo para ganar al rival. ¡Suscríbete al canal! ¡Apá! ¡Apá! ¿Qué es lo que se hace? Pinar una pieza en un move ¿Qué es lo que se hace? Use tu visión de la visión de una pieza más valiente o de la maquina o de la maquina ¿Qué es lo que se hace? Es una gran máquina, ¿no?